Si miras atrás, intento morar No hay nadie que pueda destruir mi fe Vengas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que voy para una ventana ¿Ganas bien o cosechas o cosechas paga bien o paga mal? Paga bien ¿Estás feliz con tu trabajo? Sí ¿Dónde se mete hoja de vida? Aquí Uy, hay que traerla, chévere ¿De qué fue el batido que me tomé? Proteína ¿Qué tiene ese batido? Tiene banano, proteína de soya y muy buena ¿Cuántos batidos más o menos uno tiene que tomarse para que después no puedas subir de peso? Por lo menos uno diario ¿Uno diario durante cuánto tiempo? Y hacer ejercicio Bueno, Jenny, un beso y despídete de mis amigos Chao, bye Bueno, amigo, entonces en este momento yo voy rumbo a la registraduría ¿Notario o registraduría? Notaría Mierda A la notaría para que me certifiquen el contrato de caracol Y de ahí regreso a caracol Y de ahí voy para la peluquería Porque aunque ¿Será que me motilo? ¿Tú qué dices, Jenny? Un poquito Sí, un poquito, ¿cierto? Sí, siento que me tengo que motilar como un poquito para mañana grabar Entonces, amigos, no siendo más Me despidí 100% de recomendar la cosecha El jugo súper delicioso ese batido Chao No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás Y te entornar No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas con mirarte para enamorarme otra vez Sí, me gustó cómo se ve Ah Me gustó cómo se ve Vas a salir mi video, ¿sabías? ¿Cuál video? En YouTube Sí, ¿cómo es tu nombre? Bueno, me dice Vas a salir mi video Te va a ver mínimo como un millón de personas Te van a ver ¿Ahora qué sigue? Sí, sí Estoy nada Ah, ok No, pero te cuento que me está picando el pelo, man Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Para encontrar libertad ¿Sabes qué quería hacer yo? El fin a ese que se hace Que se fey Y que no sé Vejame Ya regresamos a mí Hola mundo cibernáutica Hijos del coco Me tocó hacerme un cambio de look Para el personaje Díganme en aquellos comentarios ¿Cómo me veo? Si me veo bien, me veo mal Yo me veo bien La gente me ha hecho que me veo súper lindo De igual forma me quiero saber ustedes Porque ustedes son mi familia Son mis llaves Son los que me están sacando de pobre Entonces son muy importantes para mi vida Si me estáis cargando el celular Y yo voy a ir rumbo a la casa A descansar, a estudiar Porque mañana grabo Entonces nos vemos Un beso y nos vemos en la casa Para que la conozcan Chao pues Hola hermosos amigos Bueno acudir rumbo a la grabación Como cosa rara, voy un poco atrasado Y no sé por qué coño tengo esa mala costumbre Que siempre termino llegando tarde a los lugares Tengo que tratar de corregir eso Pero es que en Bogotá es muy difícil Tratar de llegar temprano a no ser que tenga El carro propio o que iba cerca Donde van a grabar Entonces cuando llegue la grabación Yo les voy a mostrar detrás de cámara Cómo se hace toda una producción de telenovela Para que ustedes la tramitan y puedan verla Y deportarla en su casa Hola Mundo Cruel Ya en este momento me encuentro en la locación De Caracol Televisión Para grabar Ahí está donde una almuerza Ahí no sé si lo logran ver Acá está el carro de maquillaje Acá está el de los implementos de Creo que es electricidad No sé, no sé qué es eso la verdad Y vamos a ver Todo ese proceso de maquillaje Y todo lo que implemente Yo les informo todo Y paso a paso vamos llegando Para poder llegar a una sola conclusión Cómo se graba un capítulo De todos los estereos Hoy se le ha brillo la canción Las fotos de ti Me la corren huevos En mi habitación Se van quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Mientras grabas te voy a poner en este momento Cuando se despierta así Va atrás en la moto ¿Dónde me llevas? No ¿Dónde me llevas? ¿Dónde te traigo? ¿De dónde te traigo? Ese es el chico El boleador de borracho El sol El popular Entra Ya muevo yo todo el carro Porque no me lo están yendo Ahora camino Le literalmente ¿Qué peor? ¿Qué peor? Ay, para que venga la policía Porque ajá Un saludo a Alejandro Esquive Un saludo a Ruidamur Aydemir También un saludo a Brilla Avisker También un saludo a Emerson Duván Vera También un saludo a Ainer Arias También un saludo a Faustino Andrade Rodríguez También un saludo a Lady Vanegas También un saludo a Lucimere Osorio Restrepo También un saludo a Mateo Pepe Y por último y no menos importante A Ney Amaris Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que compartan mis videos En su página de Facebook Y de Twitter No siendo más Me despido My turn